7.3 millones de dólares en propiedades, la enorme fortuna del líder de la luz del mundo y su familia. Las 10 propiedades que poseen los nietos del fundador de esta congregación evangélica están ubicados en al menos 3 estados del país, según documentos revisados. El actual líder de la iglesia, quien está preso en Los Ángeles, acusado de abuso sexual, tiene seis casas valoradas en 2.17 millones y sus hermanos son dueños de una extensa finca cerca de San Antonio y una residencia frente al mar. Los abogados de Nelson, Joaquín García, acusado de abuso sexual de menores, lo describen como un humilde director internacional asalariado de la iglesia de la luz del mundo, pero la Fiscalía General de California ha advertido que su estilo de vida no corresponde con ese calificativo. Sus millonarias propiedades tampoco sustentan ese argumento. La dependencia que lo acusa no ha detallado por completo las excentridades del pastor evangélico, aunque asegura que incluye viajar en ches privados y gastar a manos llenas en tiendas de Beverly Hills. Un policía que revisó su celular afirma que estuvo interesado en artículos extremadamente lujosos que son inalcanzables para la mayoría de las personas, como yates, relojes costosos y aviones. En documentos públicos se descubrió que el llamado Apóstol de Jesucristo posee al menos seis viviendas en California, Texas, Florida, valoradas en 2.7 millones de dólares. Sus hermanos, por su parte, tienen un enorme rancho en Texas que vale 4.1 millones de dólares y una residencia frente al mar valorada en 843 mil dólares en una adinerada comunidad costera en el condado de Los Ángeles. Sumando el costo de todos los inmuebles en Estados Unidos de los Joaquín, cuyos títulos de propiedades han sido corroborados por este medio, una familia tendría una fortuna de por lo menos 7.3 millones de dólares. Al momento se desconoce el origen de la riqueza de los hijos del exdirigente de la Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores. La mayoría de ellos son ministros de esta iglesia, pues esta familia lleva 93 años heredándose el control de la congregación evangélica, fundada por el abuelo Arón Joaquín en Guadalajara, al oeste de México. Las inversiones inmobiliarias de Nasson Joaquín García, de 50 años, comenzaron a principio de la década de 1990, cuando su padre, Samuel Joaquín Flores, estaba al frente del culto. Tras su muerte, a finales del año 2014, Nasson se quedó a cargo de esta comunidad religiosa que hoy tiene alrededor de 5 millones de fieles en casi 60 países. Su vivienda más costosa se encuentra en el tranquilo vecindario de Brightburns Acres de Houston, Texas. Tiene 4 habitaciones, 2 baños y vale más de 690 mil dólares. Está fincada sobre un terreno de 16 mil pies cuadrados, la casa se construyó en el año 1950 y se remodeló en el año 1995, de acuerdo con información de la oficina del trazador del condado de Harris. En total, la familia Joaquín lleva 93 años al frente de esta iglesia y es dueña de al menos 10 inmuebles en Estados Unidos, valorados en 7.3 millones de dólares. Y aquí están las propiedades encontradas.